Cuba Información Pues aquí estamos otra vez, vamos a arrancar nuestro programa en este caso hablando de la visita del Ministro de Relaciones Exteriores holandés a Cuba que bueno, se han disparado muchas especulaciones al respecto de esta visita y bueno, siempre es esperanzador ver un acercamiento por parte de Europa al pueblo cubano porque bueno, como todos sabemos, las relaciones en los últimos años no han sido precisamente las mejores así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema La visita de este representante del gobierno de Holanda tiene que ver, por eso tú decías lo de las especulaciones, las hipótesis periodísticas tiene que ver con la posición común que mantiene la Unión Europea a propuesta del gobierno derechista de España presidido por José María Aznar en el año 1996 tiene que ver con la posición común, que es una posición hacia Cuba o contra Cuba nos gusta decir que lo que hace es imponer condicionamientos políticos es decir, cambios políticos al deseo de Europa para poder entablar relaciones de cooperación al desarrollo relaciones comerciales y de otro tipo también relaciones diplomáticas normalizadas de hecho, bueno, pues esta visita, digamos, de alto nivel no se había producido anteriormente de una manera normalizada con otros países de la Unión Europea El gobierno de Holanda se ha caracterizado en los últimos años por tratar de tender puentes a Cuba o restablecer ciertos puentes entre la Unión Europea y Cuba y es importante esta visita porque de hecho se han firmado un protocolo de posibles acuerdos de inicio del diálogo y muchos dicen que esto puede ser el comienzo del fin de la posición común claro, esto levanta ampollas en la llamada disidencia cubana en todos los grupos de la extrema derecha de Miami que finalmente todo es lo mismo o sea, no hay que... creo que la gente no se tiene que dejar confundir porque realmente esa extrema derecha de Miami, la mafia de Miami apoya y financia a los grupos de la llamada disidencia toda esta gente lo que quiere es, bueno, pues que sigan las sanciones que Cuba tenga el camino lleno de obstáculos para poder hacer negocios, comercio vender y comprar cosas, que el azúcar cubano esté en los mercados internacionales o que lleguen turistas a Cuba y este tipo de nuevos acuerdos o de nuevas vías para establecer el diálogo pues les sienta muy mal, ¿no? y bueno, pues hemos podido escuchar en las últimas horas pues todo tipo de improperios contra el gobierno de Holanda Buenas noches, Lázaro Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros en primer lugar, nuestra cálida felicitación por este nuevo año deseando que sea un año lleno de salud, de bienestar y también de lucha y combate que es la tarea que tenemos contra la manipulación la desinformación contra Cuba y también la unidad de acción en pro de la libertad, la soberanía de los pueblos que luchan por alcanzarla pues bueno, esto es un tema importante, es un tema importante tú apuntabas cuando comenzó este disparate que es la llamada, mal llamada posición común que ya en los últimos meses hemos visto que está teniendo ciertas grietas, ciertas fisuras porque desde luego es un anacronismo absurdo, ilegal y jurídicamente contrario a las normas jurídicas internacionales una posición común que estuvo diseñada y al calor de la política del imperialismo norteamericano contra Cuba recordemos en el año 1996 pues la administración de George Bush no, de Clinton, de Bill Clinton pues recrudeció el bloqueo contra Cuba con la conocida que está vigente la ley Hearst-Borton que bueno, ya el bloqueo tiene categoría de extraterritorialidad y entonces se pensaba que la Unión Europea hay que decir que la Unión Europea pocas veces o en ninguna ocasión ha tenido una política exterior propia sobre todo lo que respecta a Cuba y en lo que respecta a los países que están transitando por transformaciones desde el punto de vista económico, social y político como tiene lugar en nuestra América Latina y el Caribe pero es que casualmente se pensaba que Cuba no podía resistir una vez desaparecía la Unión Soviética y desapareció el campo socialista no podía resistir mucho tiempo con el sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos hay que decirlo entonces viene la ley Hearst-Borton que es una vuelta de tuerca 100 vueltas de tuerca a la que ya había antes con la ley Torricelli y a eso se suma la política esta de verdad injustificable de la posición común impulsada por el derechista presidente del gobierno español José María Aznar muy amigo por cierto de lo que de la administración norteamericana de George Bush pues bueno la posición común es algo anacrónico y yo lo hay que decirle a la audiencia para que tenga una idea que no hay país en el mundo que tenga esa posición común que limita las relaciones las políticas las relaciones culturales las relaciones comerciales del bloque europeo con Cuba y el que ha dicho el ministro de relaciones exterior holandés importante visita ¿por qué? porque es la primera visita que hace un ministro de este país Holanda a los países bajos como se conoce a Cuba y la primera la primera visita de un ministro de relaciones exteriores de la Unión Europea a Cuba en mucho mucho tiempo es decir y es una visita en un momento importante precisamente el este Franz Timmer pues habla de que es Cuba una puerta siempre lo ha sido durante siglos una puerta y un punto de unión entre América y Europa es decir que Cuba tiene importancia también es un valor en la región en cuanto a las relaciones comerciales los vínculos bilaterales que de alguna manera fueron dañados por esta posición común entonces el hecho de que un ministro de relaciones exteriores de un país como Holanda viaja a Cuba es muy significativa porque va abriendo una brecha un camino precisamente en esa política injerencista en esa política derechista impulsada por José María Aznar entonces consideramos que es de interés como lo ha expresado el mismo ministro para Holanda y también para Europa que se actualice las relaciones del bloque europeo con Cuba y es lo que él planteó que ya es hora de que la Unión Europea actualice sus relaciones con Cuba porque a él le ha motivado le han interesado los cambios que están teniendo lugar en Cuba y desde luego es de interés de las empresas holandesas hay oportunidades de negocio oportunidades de inversión y todo esto como planteó también el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en un clima de respeto mutuo como debe prevalecer y existir siempre las relaciones entre dos países o estados soberanos independientes como son los casos de Holanda y Cuba es que indudablemente Cuba con algunos de los cambios económicos que está introduciendo está produciendo una especie de efecto llamada están llamando a la puerta de Cuba determinados países y determinadas delegaciones empresariales ahora se va a abrir la zona especial de Mariel hay posibilidades de establecer inversiones en Cuba además en un momento de crisis económica en Europa y sería una estupidez soberana para gobiernos que además hay que decir representan los intereses del capital como son los gobiernos de la Unión Europea perder nuevas oportunidades sobre todo además cuando los propios Estados Unidos llevan 50 años renunciando a cubrir determinados espacios de inversión en Cuba bueno como anécdota y curiosidad este ministro holandés viajaba a Cuba con una delegación deportiva del club del equipo de fútbol del Feyenoord que es el segundo tercer equipo del país para dar unos talleres de fútbol a niños una cosa bueno entrañable y curiosa se ha abierto una clínica se ha inaugurado una clínica para el fútbol también hay jugadores holandeses que están impartiendo clínicas de fútbol a jóvenes cubanos es decir se está viendo espacios importantes de beneficio mutuo indudablemente para ambos países y también sobre todo ellos el vínculo las relaciones fraternales entre ambos pueblos se han identificado un grupo de de posibles inversiones en actividades importantes y también se le ha explicado al ministro holandés y su delegación cuáles son los bueno sobre todo los temas legales jurídicos y legales en el cual se puede actuar en el contexto de los cambios que están teniendo lugar en el país yo creo que se quedó muy satisfecho según lo que expresa y él mismo plantea eso que Cuba es un punto de encuentro de unión entre ambos ambas regiones que se quedó que se quedó Gracias.